hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os voy a enseñar cómo conseguir 10 colecciones semanales de cazatesoros esta semana tenemos la colección semanal cazatesoros lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestra caja fuerte del campamento o bien a cualquier oficina de correo para recoger la colección semanal de esta semana se compone del comillo jabalí haste de alce y cuerno de bisonte estos por los tres objetos que necesitamos para conseguir esta colección semanal y os voy a enseñar cómo podéis conseguir 10 objetos de cada uno en primer lugar vamos a comenzar con el colmillo de jabalí como ya sabéis en el modo libre disponéis de dos jabalís uno se encuentra aquí en la zona de lagras y otro por la zona del rancho mafala lo que tenéis que hacer es ubicaros primeramente donde yo me encuentro recordar que tenéis que estar en sesión sólo MTU para que os salga este método una vez tenéis la sesión sólo MTU venís aquí a esta ubicación y marcáis los puntos de aparición de este jabalí Kogi una vez hay marcado los puntos vamos a ubicar lo más cerca posible el campamento a los puntos como veis ahí no me interesa me interesa más pues nada lo desmonto y lo vuelvo a montar lo debéis montar en Bayoua Now para que nos deje en esta ubicación como veis ahora si me interesa va montando y desmontando hasta que lo ubiqueis cerca de los puntos de aparición no tiene que ser donde yo pero tiene tenéis que ubicarlo cerca de los puntos de aparición una vez lo tenéis ubicado botón options online y al campamento apareceremos justo cerca de los puntos de aparición de este jabalí abrimos el mapa a ver si nos aparece si no aparece el jabalí lo que tenéis que hacer es iniciar una venta de comerciante algunos me habéis dicho que habéis perdido alguna vez el cargamento del comerciante pues nada yo os aconsejo que primero si vais a hacer el método vendáis si lo tenéis lleno lo vendís y seguidamente realizáis el método así no perderéis nada yo la verdad es que lo he estado realizando y las 30 veces que lo he hecho no he perdido el cargamento de crits pero bueno ya vosotros lo hacéis como queráis pero yo os aconsejo para no perderlo lo vendéis si lo tenéis lleno y seguidamente realizáis el método como veis he abierto el mapa no me ha parecido inicio la venta y me voy en busca de este jabalí os vais fijando en el minimapa porque os lo marcará con un interrogante amarillo una vez lo habéis localizado lo matáis y para conseguir el colmillo debéis despellejarlo lo despellejáis y obtendréis el colmillo de jabalí ya tenemos el primero con la piel lo que podéis hacer como tenemos el campamento cerca si lo tenéis falto de materiales vais a abrir y le donáis la piel y si lo tenéis lleno pues nada llamáis al carro de caza y lo echáis al carro de caza pero una vez hecho esto lo que tenéis que hacer es cerrar red le dais al botón ps o vais ajustes red desconectáis red y la volvéis a conectar le dais doble botón ps aceptáis la alerta y entráis nuevamente al campamento que donde lo tenemos ubicado para poder volver a cazar otro jabalí esto lo tenéis que estar realizando hasta 10 veces que es el máximo de colmillos que podemos llevar en el zurrón una vez ya hemos conseguido los 10 colmillos de jabalí una vez lo matas siempre debes de cerrar cerramos red y nos vamos en busca del alce en esta ocasión vamos a coger hasta de alce que es otro elemento que nos hace falta para esta colección de cazatesoros vamos aquí a annesburg y aquí es donde se encuentra el alce caballeres como ya sabéis tenéis dos ubicaciones de alces también recordaros que si madame nazar se encuentra cerca del animal que estéis cazando no os va a aparecer debéis esperar al día siguiente a que madame nazar cambie su ubicación y entonces ya podréis ir a cazarlo lo mismo pasa con los mapas vale si madame nazar se encuentra cerca vuelvo a repetir no os van a salir los animales legendarios ni los mapas del tesoro por eso debéis esperar al día siguiente a que madame nazar cambie su ubicación como veis desde aquí desde el viaje rápido de annesburg he marcado los puntos de aparición y he ubicado el campamento cerca de los puntos de aparición una vez hecho eso botón options online y vais al campamento abrís una vez llegáis al campamento abrís el mapa a ver si os aparece el animal legendario si no es así debéis iniciar una venta de comerciante e ir a buscar el animal legendario por los puntos marcados en el mapa ah 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 Como habéis podido observar, una vez llegáis al campamento, abrís el mapa, si no aparece, iniciáis venta de comerciante y os vais en busca del animal legendario. Esto lo tenéis que estar realizando 10 veces para conseguir las 10 astas posibles que podemos llevar en el zurrón. Con la piel, como ya os he dicho antes, o bien se la donáis a Chris si os falta material en el campamento, o bien lo cargáis en el carro de caza. Pero una vez hagáis esto, siempre tenéis que cerrar red. Le dais doble botón PS, desconectáis red y la volvéis a conectar. Doble botón PS, aceptáis la alerta y entráis nuevamente al campamento, que es donde lo tenemos ubicado. Ahora nos vamos con el último animal legendario. En esta ocasión vamos a coger un cuerno de bisonte. Este es el bisonte Tatanka y tenéis el otro bisonte, el willa, en la nieve. Los animales, el alce y el bisonte que se encuentran en la nieve, esos son más difíciles de conseguir. Pero no imposible. Ahí no podemos montar campamento, pero si os ponéis en la ubicación cerca donde se encuentra, hacéis un cambio de sesión, siempre con sesión solo MTU. Y al aparecer, posiblemente, os aparezca el animal legendario. Por eso os he dado estas ubicaciones que son las más fáciles de realizar. Como veis, me he puesto al lado de la estación Emerald, he marcado los puntos de aparición y he montado cerca de los puntos el campamento. Como veis, en esta ocasión, nada más aparecer en el campamento, me ha marcado el animal legendario. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Como vais, lo matáis, lo despejáis para conseguir el colmillo, en este caso cuerno de bisonte, la piel, la donáis a Cris o la cargáis al carro de caza. Una vez la habéis despellejado y habéis entregado la piel a Cris o la habéis cargado al carro de caza, tenéis que cerrar red. Siempre tenéis que cerrar red. Para que la próxima vez que entréis al juego, al campamento, os salga nuevamente este animal legendario. Aceptáis la alerta y entráis siempre al campamento. Otra cosa que os quiero decir es que en esta zona hay muchos mapas del tesoro. Si queréis aprovechar la sesión, además de cazar el animal legendario, podéis daros una vuelta y coger un mapa del tesoro. Aquí os dejo las ubicaciones de los cinco mapas. Aquí hay un caza tesoros, aquí hay otro caza tesoros, ahí hay un mapa en el árbol y aquí otro mapa en el árbol, más la ubicación donde he cogido yo el mapa en el árbol. Una vez entréis y cazáis el animal legendario, seguidamente podéis ir a buscar un mapa del tesoro. Ya os he marcado los puntos donde se encuentran. Pero una vez mates al animal y recojas el mapa del tesoro, tienes que cerrar la aplicación antes de que acabe el tiempo de la venta de comerciante. ¿Veis? En esta ocasión me cambió la ubicación del campamento, pero no pasa nada. Aparecí, abrí el mapa para ver si me marcaba el animal legendario y como no me lo marcó, inicié la venta y me fui en busca de este animal. Y como veis, ahí al ladito me marcó ya el animal legendario. Esto lo tenéis que estar realizando diez veces hasta conseguir los diez cuernos de bisonte necesarios. Una vez lo has conseguido, cierras red y vuelves a entrar otra vez al campamento. Esto lo tenéis que estar realizando hasta conseguir los diez. Ya tenemos diez colmillos de jabalí, diez astos de alce y diez cuernos de bisonte. Una vez has conseguido los diez cuernos de cada animal, te vas a Madan Nazar y le vendes las diez colecciones semanales. Te pagará 75 dólares y 1000 de XP por cada colección que le vendas. Luego las pieles que has echado al carro las puedes vender a Gus o bien guardarlas para llenar de materiales tu campamento. Recordaros que si has cazado algún animal de estos hace poco deberás esperarte tres días reales no de juego y te volverá a aparecer. También recordaros que lo podéis repetir todas las veces que queráis. una vez le vendéis las colecciones lo puedes volver a repetir. Bueno, amigos y amigas, espero que os sirva de ayuda. Un saludo. Chao.